¡No, no, no, no! Especialistas en psicología clínica señalan que el regreso a clases permite a los niños y adolescentes activarse y entrar en una secuencia de funcionalidad, además de fortalecer sus lazos de convivencia. El regreso a clases permite en el estudiante, primero que nada, activarse. Dos, entrar en una secuencia de funcionalidad. Tercero, se van estructurando los planes vocacionales, es decir, la oferta educativa permite que el estudiante pueda tener apertura a lo que les ofrecen las instituciones. Muchos están por iniciar el último ciclo de su etapa educativa, universidad, prepa, secundaria. Entonces nos enfrentamos también a nuevo ingreso y esto genera expectativas en los jóvenes que le permiten tener mayor funcionalidad. Para los estudiantes que están por concluir un ciclo educativo, el especialista refiere que es una etapa crucial porque define su identidad. En la edad en que se encuentra un adolescente promedio es cuando comienzan a funcionar y activarse también los esquemas de orientación vocacional. Es decir, los adolescentes en este momento están ante la expectativa de comenzar a conocer la oferta educativa que las instituciones le brindan para poder elegir una profesión. Ante ello, las instituciones educativas hacen lo propio acogiendo a los estudiantes para nuevos retos en su formación y aprendizaje. Las instituciones educativas ofrecen una amplia oferta para los jóvenes, no solo en materia educativa, sino también en materia emocional. La escuela es una oportunidad para establecer lazos sociales. La escuela también representa un lazo simbólico en cada uno de los jóvenes. La orientación de los padres en el hogar es también fundamental para el desarrollo educativo de las nuevas generaciones. Alfredo Gómez, 10 Noticias.